Un joven se debate entre la vida y la muerte, tras sufrir severas quemaduras en el cuerpo, cuando se encontraba dentro de una casa que se incendió por completo. El siniestro fue reportado por vecinos de la calle Río Grande, de la colonia Fundadores, minutos antes de las cuatro de la tarde, en donde un grupo de jóvenes se dieron cuenta que estaba saliendo bastante humo de una vivienda. Adentro se encontraban otros jóvenes más, entre los cuales acostado en una cama estaba Gustavo Luna Villarreal, de 20 años, quien al darse cuenta del incendio por poco ya era demasiado tarde, pues las llamas ya lo estaban envolviendo. Para médicos de bomberos fueron los primeros en llegar a la escena, en donde el joven estaba tirado en la calle, rodeado de gran cantidad de vecinos, quienes desesperados pedían que lo auxiliaran inmediatamente. Fue trasladado en estado crítico hasta el área de urgencias del Hospital General. En el lugar, rescatistas de bomberos y protección civil hicieron las maniobras para sofocar las llamas, que se propagaron por toda la casa, quedando completamente inhabitable. De repente, o sea, pues yo estaba acá, chavo, y él dijo, ayúdame Julián, ayúdame, y gritaba. Entonces yo ya vi todo negro, o sea, todo estaba ardiendo, toda la gasolina, y pues ya, o sea, él estaba así, yo lo vi, que estaba la flama toda sobre él, entonces ya pues lo estiré para allá y se cayó para la cama y lo estiré por allá, por la puerta de atrás, ya nos salimos por allá arriba. ¿Cuál? ¿Alguna causa del incendio? ¿Cómo vieron? No sé, es que pasó una chava, pero no, o sea, pues no, o sea, no vimos porque él estaba dormido, pero digo, yo estaba acostado. ¿Tú piensas que fue ocasionado? Pues probablemente, pero no puedo asegurar. ¿Alguien adentro? No, pues. ¿Una veladora? Sí fumamos, pero en ese momento él estaba dormido y yo estaba con el celular. No sé, es amigo tuyo. Sí, yo estaba con él. Para RCG informó Alejandro Martínez.